Mil felicidades, esta rolita la hizo tu hijo Juan García, y se llama Mi Padre, a ver cómo nos sale, porque la verdad es que es buen compositor, pero a ver cómo nos sale. Esta vida es muy bonita, si la vives con amor, el amor nace del alma, fortalece al corazón, con mucho gusto a mi padre, canto mi humilde canción. Como todo hombre de bien, tú te esforzaste por mí, con ese amor tan inmenso, tú me enseñaste a vivir, recuerdo yo desde niño, eres modelo a seguir. Por eso querido padre, por ti yo me esforzaré, te pido no tengas miedo, pues de ti yo cuidaré, cuando te falte la fuerza, a tu lado yo estaré. Como todo buen ranchero, muy duro para educar. Merecido los regaños, no me sabía comportar, con azotes y consejos, me enseñaste a respetar. Recuerdo bien tus consejos, ahora sé reflexionar. Con tu gran sabiduría, me enseñaste a trabajar, el ser hombre de palabra, nunca lo voy a olvidar. Por eso querido padre, por ti yo me esforzaré, te pido no tengas miedo, pues de ti yo cuidaré, cuando te falte la fuerza, a tu lado yo estaré. Mi hermano compró su canción. Muy bien.